¡Aguí! ¡Agua! Señoras y señores, digan lo que digan, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nosotros siempre para adelante, y de mí dirán muchas cosas, pero yo de ustedes pertenezco a mi público, y de ustedes soy solamente un vícero. Yo soy el cantante, y han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Vinieron a divertirse, y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos muchachos, comienza. Y por todos los barrios latinos, y por donde quiera que paso, todo el mundo, viene y... Me paran siempre en las calles, y hay gente que comenta... ¡Oye, Franklin! ¡Oye, Franklin! ¡Ey! A los que me siguen, mi canción quiero en brindar. ¡Oye, Franklin! 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 Y en el cantar con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, dime a las telones Es que yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero tristeza, lo mismo es cantar, cantar Hoy te dedico, dime a las telones El fregón de la montaña, esas ricas canciones Hoy te dedico, dime a las telones Vamos a la salsa, viene la salsa Vamos a la salsa, viene la salsa ¡Eh! Música 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 Música